Amigos, cansado de buscar cómo obtener diamantes gratis y te veo con un montón de videos donde te explican cómo obtenerlos, pero la mayoría son complicados de entenderlos, pues el día de hoy te voy a pedir que comentes tu número de video, ya que estaré seleccionando un ganador de 100 diamantes y este video llega a tener más de 100 mil reproducciones en menos de 4 horas, así que comenta el video, comenta tu número de video y así conseguirás tus diamantes. Ah caray, eso sí me interesa eh. Amigos, el día de hoy acaba de llegar lo que sería la nueva ruleta mágica princesa de las carreras, la cual estaría disponible a partir del día de hoy 26 de julio hasta el día 1 de agosto que yo ya se los había notificado, por aquí tenemos como premio principal lo que sería la skin femenina, lo que sería este skin de auto que vamos a ir a visualizarla rápidamente por aquí, bueno al parecer esas serían las únicas novedades que llegaron el día de hoy. Sin embargo vamos a ir a visualizar rápidamente lo que sería la nueva ruleta mágica que acaba de llegar el día de hoy, tanto para la región de Sudamérica como para la región de Estados Unidos, la cual nos trae como premio principal lo que sería este skin femenina. La verdad está demasiado épica lo que sería el skin, a mí en lo personal sí me gustó lo que sería el skin, espero poder obtenerla en mi cuenta principal con solo 9 diamantes, cabe resaltar que me encuentro en otra región, bueno en la región de Sudamérica en una cuenta de invitado. También tenemos lo que sería este skin del auto McLaren P1 Kianos como lo pueden visualizar por ahí, el cual por cierto los atributos oficiales para nuestra región sería menos 1 de daño, más 2 de velocidad máxima y más 1 de reducción de daño como lo pueden visualizar por ahí. La verdad la temática está demasiado buena, espero que ustedes también lo puedan obtener con solo 9 diamantes. Muy aparte de ello tenemos el resto de la bolsa de premios como lo sería esta skin de mochila de Estello Real, tenemos lo que sería el nivel 1, vamos a visualizarlo en el personaje, así se vería en el nivel 1, el nivel 2 lo tenemos de esta manera, vamos a verlo en el personaje. De esa manera se vería el nivel 2 de este skin de mochila que fue parte de un evento de recargarse mucho tiempo para nuestra región, tenemos lo que sería el nivel 3 que de esa manera se estaría viendo, la verdad está demasiado épica lo que sería el skin de mochila. Muy aparte de ello tenemos lo que sería la caja de los pandilleros, caja de look o caja de muerte como le quieran llamar y finalmente tenemos lo que sería este skin de tabla sobreviviente de ira como pueden visualizarla por ahí. Y bueno el resto ya sería pues parte del relleno de esta bolsa de premios como lo pueden visualizar por ahí, la verdad pues la temática está demasiado buena, a mi en lo personal si me gustó, a mí saber en los comentarios si ustedes van a estar invirtiendo lo que serían sus diamantes para poder conseguir este skin o no van a estar consumiendo sus diamantes. Bueno pues amigos esas serían todas las novedades que llegaron el día de hoy para nuestra región. Pues si wey no mames. Y bueno pues amigos por otro lado como información extra estamos en la región de Brasil en la cual les quiero comentar lo que sería una información que se anda filtrando y se anda diciendo mucho entre los influencers que pertenecen a la comunidad de Garena Free Fire. Los cuales están mencionando que posiblemente en el transcurrir de esta semana estén implementando lo que serían estos pantalones angelicales de color rojo que hasta el momento no han llegado para nuestra región. Como todos bien saben en el transcurso de toda esta semana han estado implementando lo que serían eventos angelicales con los pantalones angelicales, pared glue angelical y entre otros premios más. De igual manera se está mencionando que posiblemente en el transcurrir de esta semana estén implementando lo que serían estos pantalones angelicales que la verdad pues hasta el momento no está 100% confirmado. Sin embargo muchos influencers que pertenecen a la comunidad de Garena Free Fire están mencionando que posiblemente tampoco no lo están confirmando. Posiblemente Garena Free Fire lo esté implementando así que el día de hoy les traigo lo que sería esta información que por cierto en esta región de Brasil estuvieron implementando lo que sería este evento el cual nos trae de regreso lo que sería la skin del samurai zombie como lo pueden visualizar por ahí. Creo que muchos de ustedes ya saben cómo es que estaría funcionando el evento el cual tenemos un giro gratis por cierto en esta región tenemos un giro totalmente gratis. Vamos a girarle rápidamente por aquí bueno lamentablemente no pudimos conseguir nada sin embargo tenemos que el giro de uno nos estaría costando o bueno el giro simple nos estaría costando 40 diamantes y el giro especial nos estaría costando 240 diamantes. De igual manera podríamos estar usando lo que sería esta piedra de la suerte si no me estoy equivocando o piedra jade no recuerdo cómo se llama sin embargo es para poder obtener más probabilidades lamentablemente no cuento con los diamantes suficientes para poder girarle el evento sin embargo posiblemente en el transcurrido de esta semana se esté implementando lo que sería este evento háganme saber en los comentarios qué opinan acerca de ello hoy aparte de ello voy a pasar a mostrarle lo que serían las skins de los pantalones angelicales rápidamente por aquí que si no me estoy equivocando se encuentran aquí exactamente como lo pueden visualizar ahí tenemos lo que serían los pantalones angelicales de color rojo que hasta el momento se han implementado en esta región y en otras regiones para ser más exactos en dos regiones más se han implementado lo que sería la llegada de estos pantalones angelicales así que no se descarta de que posiblemente Garena Free Fairy de nuestra región también esté implementando lo que serían estos pantalones angelicales aunque la verdad pues la información no está 100% oficial pero muy aparte de ello también quería mencionarles que en esta región en la región de Brasil se estuvo implementando lo que sería la llegada de este skin femenina que acaba de llegar el día de hoy para nuestra región como ruleta mágica para esta región llegó en este evento a grafitear el grafite de este oficio si no me estoy equivocando como lo pueden visualizar por ahí les comento esta información para las personas que tengan lo que sería su cuenta de Brasil traten de ingresar y poder obtener lo que serían esos premios que por cierto muy aparte de ello también quería comentarles que en esta región están dando lo que sería este skin de la mascota que no recuerdo cómo es que lleva por nombre esta mascota pero están dándola totalmente gratis solo por eliminar 6 enemigos en duelo de escuadras de clasificatoria como lo pueden visualizar por aquí lo están dando totalmente gratis solo el día de hoy la verdad es la skin está demasiado buena lamentablemente hasta el momento que me encuentro grabando este video Garena Free Fire de nuestra región aún no nos anuncia la llegada de esta mascota sin embargo en esta región ya llegó lo que sería esta mascota que lleva por nombre Moni como lo pueden visualizar por ahí vamos a reclamar lo que sería rápidamente esto por aquí esto solo va a estar disponible el día de hoy así que traten de reclamar lo que sería o bueno traten de realizar lo que serían sus misiones las personas que tengan lo que sería su cuenta en Brasil traten de realizar ello muy aparte de ello también tenemos por aquí premios totalmente gratis que yo les recomendaría que traten de iniciar sesión para que puedan reclamar todos estos premios que la verdad pues en esta región se están implementando demasiados eventos demasiado buenos que por cierto estos tokens estarían sirviendo para poder canjearlos por algunas cajas de armas o bueno algunas cajas de token de armas evolutivas que se los voy a pasar a mostrar rápidamente por aquí a ver vamos a ver por aquí como pueden visualizar podemos reclamar cajas de cobra depredadora cajas de megalodón alfa cajas de flama dragón azul y también lo que sería caja dragón flama verde de la M1887 sin embargo como en esta región yo no cuento con ninguna arma evolutiva pues no voy a poder reclamar lo que serían estas cajas o bueno en especial no las voy a reclamar porque pues no cuento con ninguna de esas armas pero también tenemos lo que serían estas otras armas que lamentablemente en esta región no llevan atributos lamentablemente en la región de Brasil no llevan ninguna arma bueno prácticamente ni una arma lleva lo que serían atributos algunas dos o tres cinco armas llevan atributos pero pues la mayoría de las armas de esta región no llevan atributos como lo pueden visualizar por ahí vamos a ver rápidamente por aquí como lo pueden visualizar no lleva atributos ninguna de estas armas pero pues hasta el momento voy a dejar esto ahí todavía no me he decidido que canjear muy aparte de ello bueno eso prácticamente esas serían todas las novedades que llegaron el día de hoy para Brasil y que posiblemente ya en el transcurrir de la próxima semana también estén implementando lo que serían los pantalones angelicales para nuestra región incluyendo por aquí lo que sería esta look royal especial que la verdad por la temática está demasiado buena háganme saber en los comentarios qué opinan acerca de ello así que si les gustó el vídeo no olviden suscribirse dejar su comentario y dejar su like no olviden suscribirse